Estar bien, bienestar, la palabra lo dice todo, en mi caso el momento en el que mejor estoy es cuando duermo, ese es mi mayor bienestar, pero los que andan muy despiertos son los de subdirección de bienestar universitario, pues se la pasan promoviendo la permanencia, el buen ambiente y la calidad de vida de toda la comunidad educativa, para que nos hagamos una idea, son como la mamá cuando no tiene gripa, pendientes de que no nos falte nada. Bienestar centra sus acciones a través de 5 áreas, formativa, social, institucional, salud, apoyo e investigación. Ojo a la salud, brindamos una completísima asistencia médica que va desde consulta de medicina general, planificación familiar, jornada de vacunación, donación de sangre, hasta procedimientos de optometría y oftalmología, entre otros. Y aunque seamos el país del sagrado corazón y estemos encomendados a la Virgen de Chiquinquirá, toda la comunidad educativa cuenta con protección en cada una de las sedes a nivel nacional 24-7 a través de Emermedica, AMI o EMI. Cada estudiante tiene una historia particular, por eso existe una línea de apoyo universitario donde hay acompañamiento en situaciones especiales y beneficios financieros para quienes lo necesiten. Además, los estudiantes pueden acceder a descuentos por participación en programas de área formativa, grupos culturales, deportivos, retos monitores y representación institucional en eventos externos en los que se ponen la 10 para dejar en alto el nombre de la institución. En los últimos 5 años se han otorgado cerca de 1.200 incentivos en las diferentes sedes. El bienestar tiene que ver mucho con la felicidad, por eso hemos diseñado todo un modelo para incentivarla en la comunidad a partir de entender que es un sentimiento que no es individual, sino que es una construcción colectiva que tiene que ver conmigo, con el otro y con el entorno para que así estudiantes, colaboradores y graduados se sientan contentos, motivados y comprometidos.